Realizamos ahora un cremoso de chocolate. Procederemos con diferentes pasajes que se podrán hacer manualmente o a través de la función programada Next. Los ingredientes son yema de huevo, azúcar, nata fresca, leche, cola de pescado, chocolate puro. Vertemos todos los ingredientes dentro del vaso de acero de Hot Mix Pro. Con la función Weight Temperature seleccionamos la temperatura de 84 grados y velocidad 2. Una vez alcanzados los 84 grados, abrillantamos la mezcla, poniendo durante 20 segundos la velocidad 5. Después podremos ver el resultado final. Una vez que se ha enfriado, el cremoso de chocolate se puede poner en un sac a poche y se puede utilizar para adornar. ¡Suscríbete al canal!